¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En esta noche, Jossi González, ay, 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 pero la gacela naranja se rinde, señores. Se tumba, se tumba y dice, no puedo más, se vuelve a levantar. ¡Jossi González se llevan estos puntos! ¡Ay, señores! ¡Los dos puntos memorizando es... ¡Y reírse el alma! ¡Jossi, ¿quién se lleva estos dos puntos de torre contra el tiempo? ¡No se pueden rendir! A este punto de la competencia tienen que mostrarlo todo. Sacar todas sus fuerzas y decir, yo estoy aquí por algo. ¡Los dos puntos son de Jossi González! Me siento de caída en este momento, pero debo levantar la cabeza y continuar. Perdón, mami, perdón, papi. Perdón, familia. La tabla de puntos en semifinal está ajustada, solo con dos puntos de diferencia. Y los combateráticos se pronuncian en redes, dando apoyo a las naranjas, expresando todos sus sentimientos por estas chicas que lo están dando todo. Denle con todo, chicas. Que gane la que tenga que ganar. Las dos son muy fuertes. Debería quedar Jossi. Ella no se rindió en ningún momento. Y si llega a pasar Grace, ya está claro que perdimos. ¡Vamos, Grace! ¡No te dejes! ¡Tú puedes! Las dos son grandes competidoras, pero el equipo naranja necesita a Jossi. ¡Vamos, Jossi! ¡Te quiero full! ¡Mi campeona! ¡Te admiro mucho! ¡Vamos por esa final! ¡Mi campeona de campeonas! ¡Vamos, Grace! ¡Tú puedes llegar a la final! ¡Piensa en tu mami! ¡No te rindas, Jossi! ¡Dale que tú puedes! ¡Queremos y apoyamos a Grace! Pero sabemos que aún le falta para dar guerra en una final. En cambio, a ti se te nota que lo que más quieres es llegar a la final y ganarla. Hoy es la segunda noche. ¿Quién tomará distancia de puntos o seguirá apretada la tabla en esta segunda noche de semifinales? ¡El combate es real! ¡Y así comienza! ¡Uy! ¡Buenas noches, Ecuador entero! ¡Se enciende el frame time en un nuevo! ¡Gol! ¡Jobre! Y bueno, continuamos nosotros por acá con la semifinal femenina del equipo naranja. Jossi, Spidey González y Grace Lagacela están a punto de cruzar una segunda noche que podría marcar una diferencia entre ellas. Recordemos que las cosas no están tan distantes entre una y la otra. Así es, Michi, es que mañana una de ellas pasará la gran final, mientras que otra abandonará combate. Vamos a revisar cómo está la tabla. Vamos a revisar esa tabla con la que arrancan Jossi, 10... Y Grace Lagacela, 8 puntos. Solo 2 puntos las separan a las chicas. Y como decía Fernando Montiel al principio del programa, esto está muy complicado. Lo bueno de que sean 2 es que en cualquier momento las cosas pueden cambiar. Así es, Michi, así que arranquemos con el primer enfrentamiento de esta noche de semifinal femenina naranja. Buenas noches, señor La Voz. Eduardo, Michela, muy buenas noches. Vamos a iniciar con cruce de tanques con Cerrucho. Muy bien, tanques con Cerrucho y las chicas están preparadísimas. Ayer veíamos a Grace que en ocasiones se rendió, pero estoy segura que hoy ha venido con toda la energía y con todas las ganas de revertir esa historia en el marcador. Así es, Michi, es así como también Carlos, DJ Lira, le enseñaba... Las estrategias. Las estrategias personales que él tenía. Pero nos preparamos para arrancar con este primer enfrentamiento. Ya está lista Grace Lagacela. Y Jodie con su papá que también está aquí dándole... El señor Anderson que no se ha movido, me dice por ahí que estuvo pidiendo una cámara. Durmió aquí, durmió de pie viendo el circuito. Ahí está, vamos. Se prepara para arrancar a la cuenta de... Uno, dos, tres... ¡Combate! Y así arrancan. Subiendo la escalera de un lado para el otro. Viene primero. Nada más y nada menos que Jodie, cada una con su estrategia. Una acertada, una de pie. Ahí van avanzando y continúan. Recuerden, chicas, no pueden darse trampolines. Cuidado con las amonestaciones. Y ahí está. Jodie, espide y González, toma la delantera. Pero la gacela no se quiere dejar. Ahí está Jodie, Jodie, Jodie cruzando rápidamente. Y ahí está en el zigzag. La gacela parece que la alcanza, señores. Parece que la alcanza y todo puede cambiar a la hora de serruchar. Ahí está la gacela tomando el serrucho también. Y las cosas se ponen iguales. Así es, Miche. Empiezan a serruchar de un lado para el otro. Y vamos, vamos, vamos. Esto puede cambiar, como tú dices, la situación. Porque cada una tiene su fuerza, su forma de serruchar. Recordemos que son cinco tucos. Ahí va por la segunda pasada. Y ojalá que esta vez la resistencia no le juegue en contra al Grace. Va por la segunda pasada también. Mientras tanto maneja la ventaja Jodie, espide y González. Así es, las chicas tienen que administrar bien esa energía. Cuidado, se quedan al final sin fuerzas y no pueden continuar con las pruebas. Ahí está Jodie. Toma la delantera, la gacela naranja baja de la escalera. Pero se le complica un poquito pasar al primer cilindro. Ahí está. Nuevamente intentándolo la gacela. Y hoy tiene que convencerse. Tiene que convencerse de que ella tiene que estar en la final. Si no, Jodie seguirá así. Enfocadísima en llevarse ese puesto. Junto a John Alex el rifle álava. Ahí está la gacela subiendo la net. Mientras que Jodie González ya está serruchando el segundo tucos. Así es, segunda pasada la que tiene por ahora Grace, pero ya se le empieza a notar el cansancio. Tal vez estuvo entrenando mucho y esto también las agota a los chicos. Vamos, ahí tenemos a Jodie por ahora que mantiene una increíble, importante ventaja. Va para la tercera pasada y continúa victoriosa. Ahí está Jodie González nuevamente. Pasada número tres, tú lo has dicho. Pero la gacela también, también podría lograrlo. Depende de ella, de su fuerza, de su energía y sobre todo de las ganas que tenga de llegar a la final. Ahí está con su segundo tucito Grace. Mientras que Jodie cae nuevamente, pero se levanta. Se levanta para cruzar esa malla y su papá no le quita los ojos de encima. Déjame decirte que es el bente entrenador que tiene. Así es, Mitch, ahí está apoyándola y tenemos a una Grace que va por su tercera pasada también. Cualquier cosa podría suceder, hasta que no se dé ese campanazo final, pueden cambiar el orden en que ellas se encuentran por ahora. Ella va ya a su siguiente pasada, mantiene una muy buena ventaja, pero hay que ver qué sucede. Ahí la tenemos, va llegando, avanza y continúa cerruchando mientras que ya el cansancio la obliga a ir sentada. Ahí ya dijo, Grace, ya no voy a ir saltando de una a la otra. Y viene hacia la siguiente pasada, va hacia la cuarta pasada, si no estoy mal. Nada más y nada menos que Jodie, mientras que Grace se acercaría a la tercera pasada. Ahí está, Jodie parece que en cualquier momento alcanza nuevamente a Grace y sería una pasada completa que lleva Jodie ante Grace. Vamos, vamos, chicas, que eso todavía no se define hasta que suena la campana como tú lo dijiste, Edu. Cualquier cosa puede pasar, ahí está nuevamente Grace, la gacela en el zigzag y ya se nota un poco el cansancio del Jodie. Ellas no han parado estos días y es así como debe ser. Tienen que luchar con todas sus fuerzas para llegar a la gran final de combate. Así que pasó, se enredó Jodie, pero no, cae, cae rapidísimo, va hacia el zigzag. Mientras que la gacela está terminando la que sería su tercera pasada, su tercer tuquito. Así es, Michi, se nota como el cansancio les afecta hasta en los reflejos, ¿no? Como estas chicas empiezan primero a ir mucho más ágiles, poner los pies en los lugares exactos y ahora se empiezan a enredar también en la net. Y es que ya va para la cuarta pasada, ya estaría a una nada más luego de votar este tuco de dar ese campanazo y encontrarse victoriosa. La va a pasar una vez más con vuelta, con paleta a su oponente, la gacela. Ahí va, a la última, a la última, a la última pasada y esta sería la quinta y el campanazo se viene para Jodie. Cuarta para Grace. Así están las cosas, la quinta pasada, la última, la que le daría la victoria en este circuito a Jodie González, mientras que Grace la gacela se acerca a su cuarta pasada. Vamos a ver, y esto es una probadita de lo que podría ser la final, de lo que podríamos ver de las chicas en esa última noche. Vamos, 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 Jodie, Spidey González está agotada, pero no se puede cansar, porque el último tuquito tiene que caer. Ahí está Grace la gacela saltando, saltando, y bueno, en este momento me atrevería a decir que es muy complicado que logre alcanzarla, pero cualquier cosa puede pasar, lo hemos visto en este circuito, en algún momento las cosas cambian, pero no, señores, porque Jodie no se cansa, mantiene el ritmo y va a hacer luchar su último tuco. Así es, Mitch va a hacer luchar su último tuco, el cuarto para Grace, estaría todavía uno atrás. Ahí la tenemos, ahí la tenemos. Lo único que podría pasar es que se le suelte, se le moja, haya un trueno, algo, y que no llegue. Pero por ahora esta victoria ya tiene nombre, apellido, provincia y Rook. Ahí va a tocar la campana. Y estas primeras dos puntos son para Josti González. Josti, se celebra, le dice, son para ti, papá, para Tortuga, no sé para quién se la lanzó, por ahí a esos puntos le dijo con cariño, y baila, mira el ritmo. A ver cómo festeja, le va, le falta el beso, le falta el beso. Josti. Josti, falta el beso, no, ese beso no. Muy bien, ahí está celebrando a Spidi González, mientras que las cosas podrían empezar a complicarse para la gacela. Ahí está, una prueba más que se suma a la tabla de Josti. Vamos a revisar en unos segunditos cómo va la tabla. Dos puntos más para Spidi, que la dejan en 12, frente a 8 que tiene la gacela hasta el momento. 12 a 9, perdón. 12 a 9, como dicen, despacito. Así es como se va alejando suavemente Josti. Aunque, ojo, ayer se volvieron a empatar, cualquier cosa puede suceder. La distancia es casi mínima, pero Mitch, cuando ya estamos acercándonos a una gran final, esto es sinónimo de... ¡Qué! Nueva temporada, señores, así que mucha atención, Guayaquil, porque este día, sábado, tenemos un casting masivo aquí en las instalaciones de RTS. A partir de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde tienes que venir. Si eres mayor de edad y tu sueño siempre ha sido de entrar a combate, aquí te estaremos esperando para el casting. Así es, recuerda, lo único que tienes que hacer es tú. Te esperamos aquí, venga por acá, hasta las 6 de la tarde estaremos haciendo el casting. Casting gratuito, porque a veces siempre hay un viejo que quiere andar cobrando tickets, que yo... Nada, gratuito en las instalaciones de RTS. Usted hace su fila y está muy bien. Y prepárate, si vives en la provincia de la Suay, te puedes ir a nuestro casting el 12. Así es como tú lo escuchas, Mitch. Así es, viernes 12 en Cuenca. Te estamos esperando también porque combate recorre todo el país. En Cuenca ahí está la información, tú puedes ir, si tienes más de 18 años, ya lo sabes. Tienes que ser tú, tienes que demostrarnos por qué deberías estar en combate, el programa más bacán de las noches. Así es, y ¿saben qué? ¿Por qué no vemos un poquito de lo que pasó? Yo vi en redes sociales algo, ah. En Esmeralda, no sabes lo que fue ese casting de Esmeralda. Ya tenemos los primeros preseleccionados. Vamos a ver, vamos a ver algo de nuestro primer casting. ¿Dónde es? Y al regreso va a ser el mejor canal del Ecuador con su programa. El Castillo en Esmeraldas ha tenido una excelente convocatoria. Todos tuvieron su oportunidad, pero solo 23 preseleccionados han sido escogidos. ¿Quién de ellos será parte de combate? Me identifico mucho con Sara Toscano, que me parece una mujer muy fuerte, muy aguerrida, guerrera. Naranja es mi color. ¿Por qué? Porque es un grupo alegre, unido, bacán. Tengo la fuerza para estar en combate, la actitud de estar en combate. Hice lo que puedo demostrar. Aparentemente podría ser tranquila, pero ya en el campo de batalla podría transformarme en una fiera. Me encantaría pertenecer mucho a combate porque la verdad es algo que sería un sueño. En realidad es un anhelo, es mi mayor sueño, el sueño de mi mamá de verme en combate. Estoy acá en el programa porque, aparte de ser un programa muy entretenido, he podido darme cuenta que le abre puerta a muchos chicos para salir adelante. Esta vez sí me siento realmente segura de que voy a estar en combate, si Dios lo permite, de que pueda estar en combate. Y como dicen por ahí, la tercera es la vencida. Solo pocos serán seleccionados. ¿Será que habrá algún combatiente entre los pre-elegidos? ¡Gracias! ¡Mil gracias Esmeraldas por el apoyo y la confianza! ¡Combate! 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 ¡Real! ¡Equipo Azul! ¡La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mil gracias! La noche de ayer se enfrentaron Yossi y Grace, las cuales luchan por ganarse el único puesto femenino en la final. Y aunque las dos se han esforzado mucho, solo una llegará a la gran final de combate. Me siento tranquila por saber que hasta en las pruebas mentales, las pequeñas diferencias o los pequeños errores no eran mucho. Y eso me demuestra algo, que ambas estamos en la capacidad de llegar a la final. Y ahorita está súper reñido porque nuestro rendimiento está ahí, está muy bueno. Todavía falta muchísimo y bueno, no puedo poner la mente negativa ahora. Voy a demostrar que no me he dado por vencida, que aún falta mucho y de verdad, quizás sí estaba frustrada porque no me salió la prueba, pero bueno, voy a practicar en este momento. ¿Pero qué opinan sus compañeros azules y naranjas? ¿Cuál de estas dos combatientes se merece más llegar a la final? Pensé que Grace iba un poco más porque hemos visto los días anteriores como Grace ha superado en muchos juegos, que nos ha asombrado. Pero como ella lo dijo, o sea, la torre dijimos, ah, ¿sabes qué? Ese es el juego de Grace. Pero no, vimos que Grace estaba un poco desanimada y como vimos a igual a Yossi súper concentrada desde el inicio. Si hoy día ya hubiera sido todo, creo que Grace se hubiera quedado afuera. El primer día de competencia, Grace demostró que está muy desconcentrada, tal vez que tiene la fuerza para hacer las pruebas, pero está desconcentrada. Yossi, por otra parte, creo que está súper concentrada, está súper enfocada y está con el objetivo de llegar a la final. Y si sigue así los tres días, creo que ella va a ser la persona que llega a la final. Hoy es un problema de ejecución, es un problema de concepto, hoy no sabía absolutamente, o sea, parecía que era la primera vez que venía al programa. Entonces, de verdad, no es cuestión de fuerza, es algo, algo tiene la cabeza. Yo sé que Grace va a levantar la cabeza, no va a seguir esto así, pero por lo que vimos hoy, Yossi está mucho más preparada en experiencia y nivel para llegar a la final. Yossi, porque ella tiene un nivel mucho más alto, no lo suficiente, pero más alto que el de Grace, sí. Yossi, quizá porque está preparada un poco más mentalmente, no significa que Grace sea débil. Yossi ha demostrado que si está aquí, hasta en estas instancias es por algo, la verdad es que algunos nos ha dejado sorprendidos. Y bueno, la verdad es que todo puede pasar hasta el último día de la semifinal de las chicas naranjas, pero en todo caso, yo creo que un poquito más de ventaja tiene Yossi porque tiene más experiencia. Yossi ha empezado la noche en esta semifinal femenina del equipo naranja, tanques con serpucho. Las chicas estaban concentradas, enfocadísimas en llegar a la final, tuvieron una serie de pruebas y ahí estaba Yossi y Spidi González tomando a la delantera en todo el juego. Lo hicieron súper bien, esta es la primera prueba, pero las cosas salieron mejor en esta ocasión para Yossi y Spidi González. Así es, bicha, así teníamos a estas chicas enfrentadas. Hace una vuelta completa logró sacarle Yossi, pero es una noche que recién comienza, la segunda. Todavía no estamos ni a mitad de camino de las tres noches completas que tendrán ellas que enfrentarse así festejaba, así bailaba y sumaba los dos primeros puntos de esta noche a su tabla. Muy bien, en ese momento las chicas están preparadas para lo que se viene a continuación, la segunda prueba de esta segunda noche en el semifinal. Señor Lavoz, cuéntenos que se viene. Se viene a continuación separadores con rompecabezas. Listas chicas, prepárense para arrancar a la cuenta de... Uno, dos, tres, combate. Y arrancan y ahí las tenemos, mucho cuidado, hay que tener el control de la respiración. Vemos que algunas chicas se agotan, se cansan antes de tiempo, se le enredó ahorita justamente la primera ficha de este rompecabezas. Y ahí va por la segunda, se las coloca por aquí, por allá, pero van pasando los separadores. Increíble como Jordi está tan concentrada en ganar, impresionante. La gacela todavía, yo la veo un poquito distraída, pero todo puede pasar, así que depende de ustedes chicas. Se los hemos dicho todas estas noches, depende de sus ganas de llegar a la final. Ahí está Jordi y va por la siguiente ficha, mientras que la gacela coloca la tercera. Ahí está saltando Jordi, Espini González. Así es, y como vemos, Jordi ya las está empezando a colocar en la que ella cree, sería la posición. Recordemos que todavía le faltan bastantes piezas para poder completar el rompecabezas, pero así continúa. Le está sacando una vuelta completa hasta el momento. Tiene bastante tiempo para concentrarse e ir armando ese rompecabezas con cuidado y precisión. Ahí va, Kreisa. Coge una pieza y continúa. Mientras tanto, Jordi ya empieza a darle forma a este rompecabezas final. Bueno, importante también que le dé forma. Parece también que Jordi está fuerte con esas saltaditas. Grace está como cansada. Así es, y Grace está un poco debilitar. Ya se la ve más agotada. Ahí está Jordi tratando de armar y esto es importante porque al final este rompecabezas siempre los hace confundir un poco a los chicos. No ponen las piezas bien, así que me parece buena estrategia que vaya colocando las piezas de forma correcta. Mientras tanto tenemos a Grace que está con la técnica ancestral del torniquete de buceta. Está tratando de apoyarse, simplemente no salta. Tiene agotados los brazos y ahí la tienen, señores. Vamos, 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 vamos. Segunda vuelta que le está dando Jordi. Y es que Jordi también. Mira, ella dice, vamos a hacer la misma técnica. Está tratando de descansar, me parece. Así es, descansar. Es así, es tratar de equilibrar la energía. Y en una salta más, en otra va más rápido, menos, para tratar de controlar el cuerpo. En una gran final se necesita todo eso. El control mental y físico también para poder llegar y cumplir con los largos minutos que dura un circuito. Así es, ir administrando la energía es clave en estos circuitos que también ponen a prueba su resistencia. Y ahí está poniendo otra pieza más, John y Spidey González. Y va por la penúltima, señores, mientras que la gacela tiene que ponerse las pilas. Es el momento, es la noche en la que tiene que reaccionar y decir, aquí estoy, lista para esa final con mi equipo naranja. Jordi González está muy cerca de terminar. Ahí va a coger la última pieza del rompecabeza. Penúltima, penúltima, Michi. Es que ayer Jordi lo dijo. Tal vez ella estaba dando tregua, pero hoy viene implacable. Ella no perdona nada y no va a dejar que ningún punto se le vaya de la mano. Ya lo tiene muy bien armado. Mientras tanto regresa con la técnica maratonista. Grace caminando por un lado, por el otro. Y Jordi va para la última, la última. Y su papá también le grita, vamos, vamos, vamos. Ahí estaba. Estuvo ensayando con rompecabezas de mil piezas, te digo. Nuevamente saltando Jordi González. Y va a colocar la última pieza del rompecabezas, señores. Otra más para Jossi González. Y estos puntos, estos dos puntos, suman a Jossi Speedy González. Y la cosa suena ra. Scooby-Doo, papá. Y el pum 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 pum. Celebra Jossi mientras que Grace en este momento, mira. Ahí está Grace, lamentablemente salió. Salió Grace en este momento. Está verdaderamente agotado. Y es un problema porque apenas llevan dos enfrentamientos. Nos queda una larga noche todavía. Ahí está junto a Carlos, DJ Lira. Junto a su novio, que también está dándole esas palabras. Ese consejo está poniéndole oxígeno el doctor en este momento. Está andando el oxígeno. Carlos, DJ Lira. Tú que has estado todo el día con Grace. ¿Qué sientes que es lo que está pasando? En un segundo enfrentamiento. Ojo, todavía quedan varios. Y ya el agotamiento la está llevando al límite. Yo he hablado con ella y la verdad es que ella ha tenido muchísima presión encima. Por supuesto por su contrincante. Y lo que yo creo es que se ha presionado demasiado. Tal vez entrenó un poco de más. Y más allá de eso creo que le está jugando es aquí la mente. Porque ella tiene la resistencia. Ella conoce los juegos. Pero al momento de hacerlo me parece que se está bloqueando. Eso es lo que le estoy diciendo ahorita. Ella me dice que como que no puede más. Que siente que está ya saturada. Pero no, es la mente. Porque yo sé que ella puede dar más. Así que lo que te digo es respira. Mantente positiva. Que allá hay un público que está confiando en ti. Que está esperando que des todo lo que has dado durante todo este año. Y sé que puedes hacerlo. Así que vamos. Vamos que todavía queda competencia y que puedes ganar. Vamos. Muy bien señores. Y mientras se recupera Grace. La fanaticada naranja ya está también apostando. Eligiendo a su favorita. ¿Quién sería esa combatiente que ellos creen debe tener ese lugar en la gran final? Veamos. Bueno y ayer arrancaba la semifinal naranja femenina. Preguntémosle a los combatenáticos cómo vivieron esta semifinal. Acompáñenme. Chéverísimo. Jordi dio lo mejor. En serio yo me di cuenta que Jordi sí va para la final. Jordi. Estamos contigo Jordi. Tú vas a ganar. Vamos Jordi que tú puedes llegar a la final. Estuvo buena la semifinal. Ya que igualmente aunque Jordi estuvo buena. Grace también tiene mucha fuerza. Así que puede ganar. Así que échale ganas Grace que tú puedes. Aunque esté pasando por momentos dificultosos. Igualmente sabemos que ella puede. Así que vamos Grace. Dale con todo. Vamos Grace. Tú puedes. Vamos. Y la familia te apoyamos. Aunque perdiste Grace pero vamos dale. Tú eres bueno. Tiene que salir adelante. Igual tiene que el apoyo de todos. Grace no importa lo que pase. Yo confío en ti. Vamos a la final. Yo apoyo a Grace. Porque me gusta. Me encanta. Y soy súper fan de ella. Vamos Grace. Aunque tú estás bajita yo sé que te vas a ganar. Vamos. Cuando la viví súper bien. Más que todo porque me gusta Jordi. Cómo compite. Vamos Jordi. Tú puedes. Quiero que llegues a la final. La vuelta. La vuelta. La vuelta. La vuelta. Combate. Bueno y continuemos viendo cómo los combatenáticos vivieron esta semifinal naranja femenina. Veamos. Está súper reñida. Yo creo que Jordi va a esa final. Yo confío en ti. Yo sé que tú vas para esa final. Y Grace. Yo también que Grace es fuerte y todo. Pero yo sé que Jordi va a esa final. Vamos Jordi. Que tú puedes. Tú puedes pasar a las finales. Muy, muy agarrida. La verdad es que tiene que seguir adelante Jordi y ponerle bastante emoción a la competencia. Jordi porque es agarrida. Ella se merece estar en la final y ganarla. Ella siempre da todo de sí en el campo y se merece ganarla. Bueno, sí estuvo muy emocionante. Pero ánimo, Grace. Que aunque te esté yendo mal, sé que tú puedes y vas a ser la campeona. A la casela, Grace. A Grace. Dale, Grace. Que tú vas a ganar. Vas a seguir en la final. Con fuerza, Grace. Te apoyamos. Soy azul, pero te apoyo como tú estés en la competencia. Grace. Ella la acaba de ganar. Dale, que ganas. Dale. No te desanimes. No importa. Ella es fuerte. Es la gacela, la gacela. La gacela naranja. La vuelta, la vuelta, la vuelta. Así arrancábamos, señores separadores. Es el juego anterior, un juego que la verdad llevó al límite. La resistencia de Grace, agotándola por completo. Mientras tanto, Jody lograba dos veces pasarla. Y por ende, concluir primero y con una increíble ventaja, este enfrentamiento. ¿Qué ocurría con Grace? Muy bien. La gacela todavía no está en condiciones de volver a jugar. Lo que sabemos, aparentemente, el club la dejó muy, muy agotada. Ahí estaba recibiendo oxígeno durante el corte. Tampoco se pudo ni siquiera levantar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con la gacela? ¿Será que está lista para seguir enfrentándose a Jody, que está súper enfocada en ganar? Así es, Mitch. Y es que una semifinal, no hay tiempo para descansar. No hay tiempo para detenerse. Hemos visto cómo se han enfrentado los chicos, por ejemplo, los del equipo azul, que lo dejaron todo a pesar. Ese agotamiento no se rendía. Ahí la tenemos a la gacela. El doctor le dice que esté estable. Es un cansancio físico. Y como lo comentaban algunos de sus compañeros, tal vez, en verdad, le jugó en contra el entrenar tan fuerte estos últimos dos días. Porque eso causó mucho agotamiento. Y es lo que ha desembocado en esta situación crítica de su salud. Su respiración también se siente muy débil. Así que cualquier cosa puede suceder. Ahí la tenemos a la gacela. Se está acostando. Así es la situación como estaba durante el corte. Aquí está integrada. Está sentada también por su mente. Imagino estarán pasando muchísimas, muchísimas cosas, Mitch. Y es que es un momento al que todos quieren llegar. Estar en esa semifinal. Sobre todo, asegurarse su lugar. En la gran final de combate. Grace, ha podido descansar, recuperarte durante el corte. Pero la pregunta es, ¿crees que puedes seguir? Solo. Eduardo. No voy a mentir que me siento súper débil en este momento. Pero si me ponen en la situación de que si me rindo por completo, es como que dejo todo mi sueño atrás. Es cierto que me ha costado muchísimo estar aquí. Y ahorita tengo muchas cosas en mi cabeza. Me siento débil. Me siento que ya no doy más. Pero aquí es donde actúa el corazón. Aquí es donde actúa las ganas grandes que tengo por continuar en el programa. Ya que saben que me ha costado muchísimo mantenerme. Me ha costado muchísimo. He dejado casi todo por estar aquí y rendirme en este momento. No quisiera. No puedo, es cierto. Pero voy a continuar. Así sea hasta lo último que me llegue a desmayar. Así sea que ya esté más allá que acá, igual voy a seguir. Porque es lo que me gusta. Y no me voy a rendir, no me voy a rendir. Voy a continuar. Muy bien señores, esa es la actitud. La gacela continúa enfrentándose a Josh y a Spidey González. Y así tiene que ser. Esas son las ganas que hay que meterle para llegar a la gran final de combate. Señor Lavoz, entonces continuamos con qué. Se viene a continuación lectura de colores. Lectura de color. Y es que, mire la hostilliva. Una concentración impresionante, hipnotizada por la pantalla Josti. Y ahora, ya usted sabe cómo funciona este juego. Es momento de tratar de sumar esos puntos. Muy bien, lista Josti. Ya sabe que tiene que decirnos el color del que se pinta la palabra. Son tres rondas las que va a tener que decir perfectamente. Nos preparamos entonces para arrancar en la primera de estas rondas a la cuenta de... Uno, dos, tres, combate. Azul, amarillo, rojo, verde, rojo, azul, rojo, azul, rojo, verde, rojo, azul, amarillo, azul, verde, verde, rojo, azul, verde. Ok, se le complicó un poco, creo, la lectura, ver justamente parte de vos. Si me lo pueden repetir la misma secuencia, les pediría yo. Para confirmarlo, sí. Para confirmar un poco, por favor. Ok. Ok, tiene dos errores. Hemos nosotros detectado dos errores hasta el momento. Vamos a pasarlo nuevamente. Ok. Solamente... ¿Sería esa la secuencia? Sí, correcto. ¿Me equivoqué? No. No. Ok. Bueno, simplemente para revisar entonces un poquito los colores para que quede pues bastante claro. Dos errores entonces para Jody González es el turno de Grace La Gacela. Grace La Gacela se prepara para la siguiente secuencia. Que arrancamos a la cuenta de... Uno, dos, tres. Combate. Negro, rojo, amarillo, azul, rojo, azul, negro, verde, amarillo, rojo, verde, negro, negro, rojo, verde, rojo, azul, negro, verde, rojo, azul, negro, verde. Negro. ¿La escuchamos, señor, la voz? Solo un error. Un error para La Gacela. Un error para La Gacela. Vamos a la segunda ronda. Uno de tres llevaría por ahora... Grace. ...Greis. Muy bien, Josie. Vamos a ver cómo le va. Arrancando a la cuenta de... Uno, dos, tres. Combate. Rojo, azul, negro, amarillo, azul, verde, rojo, negro, azul, rojo, azul, rojo, azul, rojo, azul, rojo, azul, verde, amarillo, rojo. Solo un error. Muy bien. Si Grace hace esta secuencia perfectamente, pues los puntos se irían a su tabla. Así que, vamos una oportunidad más. Muy bien. Se prepara entonces, Grace, para arrancar a la cuenta de... Uno, dos, tres. Combate. Negro, azul, amarillo, verde, amarillo, azul, negro, verde, rojo, verde, amarillo, azul, rojo, verde, azul, negro, amarillo. Correcto. Correcto, señores. Los puntos son... De Grace. La Gacela. La Gacela. La Gacela. Secuencia perfecta para la Gacela. Y así es como se lleva estos dos puntos. Así es, Grace, en este momento vamos a revisar. Y es que, la verdad, creo que ella estaba muy nerviosa. Porque cuando usted tiene un cansancio físico también agota esto, la mente, la visión. Pero por ahora ha ido bastante bien y empieza a remontar en esa tabla en la que quiero revisar cómo está por ahora el marcador. Y así es como está la tabla en este momento. 15 puntos para Jody González y 12 para Grace La Gacela. No la deja, no la deja ir a Jody, señores. Una noche difícil, una noche en la cual definitivamente Grace necesita más que nunca ese mensaje, de esa inspiración, de ese abrazo y de esas palabras justas que logren darle esa fuerza para poder seguir en este camino de la semifinal. Y es así como hay un video muy especial para usted, Grace, así que mucha atención. Aproveche cada una de esas palabras para llenarse de fuerza. La fuerza que quizá la lleve a la final. ¡Sí, señor, señor! ¡Sí, señor, señor! ¡Sí, señor, señor! ¡Combate! Mi hija practicó clavados, o más conocido como saltos ornamentales. Ella ingresó a los nueve añitos a clavados y al mes comenzó a competir. Desde ahí ustedes pueden ver la cantidad de medallas que ha cosechado, no solamente aquí en Ecuador, sino en Colombia también. También ha quedado segunda en Colombia, que es una de las máximas potencias en clavados. Y la mayoría que cosechó aquí en Ecuador han sido de oro. Ella se acuerda cuando ella competía, que uno le decía, mamita, tú puedes. Y así mismo le mando a decir que ella sí puede. Ella va a luchar y va a ganar. Que esté concentrada y simplemente positiva lo que le decimos aquí. Que piense, que sienta que todos estamos con ella. Que se concentre, que todo le vaya bien. Y que piense en su tía, que es la inspiración de ella. La Gacina de Naranja nos ha demostrado que, mira, ahí está, señores. ¡Ay, ay, ay! Que la tía está con ella. Y que siempre la amo. Ella es mi princesa. Yo soy ñañita bella que tú vas a llegar. Que la Virgencita de Guadalupe te acompañe y te me bendiga. Y ya sabes que ya eres campeona. Quiero mandarle un saludo muy especial para mi hermana Gris allá en Ecuador. Desde acá, desde Barcelona, España. Decirle que confiamos en ella, te apoyamos, sabes que estamos contigo a muerte. Y deseamos de todo corazón que salgas victoriosa. Confiamos en ti. Y desde muy pequeña siempre has logrado tus metas y objetivos. Así que adelante, Gris. Suerte, mija. Te amo con la vida. Lo sabes, no hace falta decirlo. Y vamos para adelante. Te queremos ver en la final, Gris. Muy bien, y aquí siempre lo decimos, chicos. Cuando tenemos el apoyo de nuestra familia, cuando tenemos esas palabras tan importantes, yo creo que no hay meta que no se pueda alcanzar. Ellos nos inyectan una fuerza única. Así que, Gris, creo que tienes mucho de tu lado. Tienes el apoyo de tu papá, de tu mamá, de tus hermanos. Y también tienes un ángel especial que te acompaña en cada momento. No sabes cómo me siento en este momento agradecida. Con mi familia, con producción, por llegar a ellos. Hace un año, a ellos no les gustaba. Quizás no estaban muy de acuerdo en esto. Y ahora los veo todos unidos apoyándome. La verdad, valoro muchísimo eso. Yo he dicho que mi popular fundamental ha sido mi familia y mi tía que está en el cielo. La verdad, me han tocado en toda la llaga, en todo mi corazón. Y gracias. Y es por ellos que me mantengo de pie. Aunque no pueda, sigo aquí. Gracias, de verdad, gracias. Bueno, Gris, esta es la segunda noche de enfrentamientos. Hay apenas tres puntos que te distancian de Josti. Ambas son increíbles, naranjas, han demostrado todo. Y desde ya, como lo dice tu misma familia, eres una campeona. Una campeona que yo sé, que como lo acabaste de decir, ahí sentada, no te vas a rendir. No te vas a rendir hasta que ya definitivamente el cuerpo no dé más. Y eso demuestra que eres una verdadera combatiente. Así que es momento de seguir recargándose de esa energía, de esa fuerza y de ese amor, sobre todo. De tu familia y de quienes te apoyan y te escriben, noche a noche, a ti directamente. Y que te ven en esa gran final. Así es. Por ustedes, sigo de pie. Aunque me sienta débil aún. Aunque siente que mi cuerpo no puede más. Mi corazón dice que sí, que continúe. Sigo de pie y seguiré aquí hasta el último momento, hasta que mi cuerpo ya diga ya. Ya no más. Por ustedes, familia. Gracias por apoyarme y gracias a producción a mis compañeros. No me voy a rendir. Y Grace todavía hay para nada. Gracias. Muy bien, Grace. A prepararse y sobre todo, como le decíamos, recargarse de energía. La siguiente prueba será bastante fuerte. Fuerte. Estamos seguros que ambas lograrán hacerlo la mejor manera. Señor La Voz, ¿qué se viene? Se viene a continuación Demoledores contra el Tiempo. Muy bien, chicas. Solo una pared. Una pared será suficiente para llevarse la victoria en este juego. A recuperar fuerzas y a llenarse de energía. También las ganas tienen muchísimo que ver. A veces nos queremos rendir, pero son esas ganas, esa meta que no nos deja. Así es, Niche. Recordemos que una de ellas mañana abandonará combate, mientras la otra estará ya en la fila de ese equipo naranja. Junto a John Alex, que ha sido el primer seleccionado para ir a la gran final. Están listas Josti y Grace, la gacela de combate, para enfrentarse arrancando la cuenta de... Uno. Dos. Tres. Combate. Una sola pared es lo que tendrán que derribar, que demoler. Y ahí es, con el cansancio no se rinden estas chicas, que lo están dejando todo. Esta segunda noche de semifinales del equipo naranja, el capítulo femenino. Ahí están, dándole golpes durísimos. Y recordemos que luego de esto, tendremos también a las chicas del equipo azul, que el día jueves estarán enfrentándose por esta oportunidad. Ahí van. Ahí están. Me parece que se está recuperando Grace, la gacela naranja, señores. Ahí está. Eso es lo que necesitaba. Un empujoncito para volver a tener fuerza. Pero Josti, Josti, Josti mantiene su ritmo buenísimo durante estas noches. Y no se la dejará fácil, no será tarea fácil vencer a Speedy González. Ahí están las chicas golpeando por llevarse ese lugar. Ese puesto que los colgará en el equipo finalista del naranja. Así es, Kitsch acaba de irse el primer minuto y se están derribando ambas paredes. Cualquiera de ellas podría llevarse. Aquí tenemos una Josti que está gritando ya los últimos, los últimos detalles, los últimos bordes. Para evitar cualquier penalización. La está siguiendo atrás la gacela muy cerca. Quien no va a correr, viene aquí nada más y nada menos que... ¡Josti! Josti González, vamos a revisar los bordes. También tocó algunos segundos luego... Cuatro segundos después tocó la campana la gacela. Vamos a revisar los filos de la pared. Vamos a revisarlos. Tenemos blanco, 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 blanco. Está correcto en la parte inferior también. Está correcto. Y en este lateral está completamente correcto. Por ende, esta prueba le da dos puntos a Josti González. Josti González se asegura dos puntos más. Increíble noche en la que las chicas, a pesar del cansancio... Y la cosa suena ra. Y le queda energía para bailar. Celebrando yo y todavía le queda energía. Sí, señores, ahí está. Mientras que la gacela nuevamente está tratando de recuperarse. Ella va directamente al oxígeno, señores. Ahí está con Carlos DJ Lira, que no se ha separado de ella en ningún momento. Ha estado aquí al pie del cañón junto a ella. Así es, ahí los tenemos a Carlos DJ Lira. Pero por otra parte, una Josti que la verdad está con su mirada puesta en esa gran final. Muy bien, aquí está Josti González, que lo ha hecho muy bien. Ha sabido mantener un ritmo que le ha permitido llevarse muchos de los puntos que están en juego. Josti González, yo veo aquí a tu papá y te veo voltear a mirarlo en cada una de las pruebas. Y quiero decirte que también eres una combatiente súper fuerte, que aquí ha demostrado que también tiene un corazón súper dulce, que es alegre, divertida. Y es por eso que creo que también necesitas un poquito de energía para continuar. Así que mucha atención porque este video es para ti. ¡Combate! Hola Jostita, quiero mandarte mi saludo y todos mis buenos deseos de que hoy día sea un día de éxito para ti. Y no solo hoy, sino estos días de eliminatoria. Confiamos en tu potencial como deportista y le echamos muchas ganas desde acá. Estamos apoyándote todos los manabitas y toda la gente que te quiere. Te amo mucho, te mando besos, abrazos mi amor y échale ganas y compite con garra manada. Mi campeona, hoy es un gran día para ti. Estoy muy orgullosa de ti, mejor dicho, lo estamos. Creo que muchas personas que te apoyamos sabemos la capacidad física que tienes. Así que hoy no va a ser la excepción, sé que vas a brillar y vas a triunfar. Y así mismo sé que vas a llegar a la final. Te amo muchísimo, mi bebecita. Te mando las mejores bendiciones desde acá en Malta. Y estoy muy orgullosa de ti, te amo, mi bebé. Quiero aprovechar la oportunidad para decirte que te amo. Quiero recordarte que tú eres una campeona. Y más allá de los títulos, tú eres una campeona porque tienes una preparación espiritual, mental y física. Y sobre todo tienes el ímpetu de proyectar esa actitud victoriosa a quienes te conocen. Hoy sé que vas a triunfar y quiero que sepas que siempre te vamos a apoyar y vamos a estar apoyándote en momentos difíciles y en los momentos de victoria. Te amo. Y veníamos, Josie, a toda tu familia apoyándote. Yo recuerdo bien que en el Miss Combate vino tu mamá y tu hermana. Aquí tu papá no ha dejado ni un segundo que te sientas sola. Sí, ayer mencionabas algo. Mi papá sabe lo que significa que él esté aquí. En mi infancia pasé algo muy duro que yo muchos años le eché la culpa a él por haberme, según yo, dejado sola. Y reconozco que en muchas ocasiones me he sentido sola y estos días me he sentido así. Me he sentido así. Siempre pongo una coraza de guerrera, de fuerte, porque así somos las mujeres. Podemos estar muy frágiles por dentro, pero siempre tenemos que sacar nuestras espinas, como los cactus, que los adoro. Siempre mostrar de pronto nuestra coraza fuerte. Porque por dentro estamos rellenas que cuando nos morimos simplemente se desinflan. Y la verdad todo ha sido una motivación para poder hacerlo por las personas que no me dan la espalda, por las personas que no traicionan, por las personas que aceptan mis errores porque me aman. Y esa es mi familia. Esos son mis amigos muy cercanos. Y lo único que tengo que decirles es gracias a la gente, al público. Tengo hermosas personas que han visto una inspiración en medio de tanta imperfección. Y eso me llena mucho. Y por ustedes estoy aquí. Gracias. Yosdy, increíble, la verdad del cariño. Yo creo que es lindo, es lindo ver el apoyo sobre todo de ambas familias. Y es que para todos ustedes ya son quizás ganadoras. Lamentablemente solo una logrará estar en esa gran final. Pero hay una palabra clave que tu padre la dijo y es ímpetu. Y yo creo que desde el día uno, o mejor dicho, desde el día que yo te conocí hace tanto tiempo, sé que lo tienes. Así que, éxitos, bendiciones y esperamos que sea lo que tenga que ser. Señor La Voz, ¿qué se viene? Se viene a continuación Pepo y Trullo. Pepo y Trullo. Y ya están La Gacela y Spidi preparadas. Una prueba más, una prueba que puede ser de cualquiera de ellas. Así que, chicas, mucha fuerza. Yo creo que ya han escuchado lo que tenían que escuchar. Estas palabras claves para continuar dándolo mejor. Así es, Mitch. Dos de tres se van a enfrentar en este momento. Ahí están, listas. Y ojo. Este juego, te digo, se torna, pero con fuerza, poder, potencia. Porque serán dos de tres los que tienen que enfrentarse estas chicas. Y vamos a arrancar a la cuenta de... Ojo, este es con reglas. Con reglas, chicas. Así que cuidado con infringirlas. Muy bien. Arrancamos entonces a la cuenta de... Uno. Dos. Tres. Combate. Ahí están, arrancan las chicas luchando por ese puesto en la final. Muy bien. Se mueven por aquí, tratan de sacar a la otra, pero no. Ninguna se rinde, ninguna se cansa. Y es que están andadas. Así es, ahí las tres... ¡Uy! Primera falta de Grace por aflojar la pelota. Así es, falta de Grace por dejar la pelota. Una chica, recordemos que estamos haciéndolo con reglas. Ahí las teníamos a las chicas. Pero miren, yo dije, es con reglas y Jessly respiró. Jessly respiró, se tranquilizó. Ahí estamos. Mira la chica, pum, pam, pling. Luego caía... La pelota de Grace. Tranquila, Jessly. Dos faltas no más son permitidas. Dos faltas. Si no ese primer punto ya sería de Jordi por ahora. Vamos. Arrancamos la cuenta de... Uno. Dos. Tres. Tres. Ahí están las chicas enfrentándose. Viene el rechaje. ¡Uy! Da vuelta por aquí. Le hace la licuadora saltarina. ¡Uy! Esa vuelta por aquí. Viene por allá. Invierte la situación. Y ¡bum! ¡Bam! ¡Ping! Como Batman la sigue empujando para un lado y para el otro. Se chocan. Casi la sacan. Mucho cuidado, chicas. Con infringir las reglas. Estaba un pie... ¡Uy! Parece que salió Jordi. Me están diciendo en este momento. Vamos a ver la repetición para salir de dudas. Ajá. Primero puso un piecito y luego... ¡Bum! Los dos. Vamos entonces a revisar. Ahí estaban las chicas. Vamos a fijarnos bien si Jordi saca su dosis. Sí, señores, Jordi sale del círculo. Primer punto para la gacela. Para la gacela. Muy bien. Ahora sí, ahí la teníamos. Miren. Ustedes van a revisar cuando de repente... Otro pie. Ahí están. Los dos afuera. Correcto. Los dos afuera. Recordemos que el marcador de infracciones también regresa a cero. Uno de tres por ahora. Vamos, chicas, entonces para este segundo enfrentamiento. ¿Qué le podría dar los puntos? Si es que Grace logra hacerlo otra vez. Muy bien, chicas. Vamos a arrancar con esta segunda ronda. La cuenta de uno... Dos... Tres... ¡Combates! Ahí están las chicas nuevamente luchando por ese punto. Sí, Grace. La gacela logra sacar a Jordi González. Sería suya la prueba. Ahí están las chicas intentando... ¡Ay, cuidado! Hacer todas las tres estrategias para no salir y... Ok, falta de Jordi. Falta de Jordi en este momento. Recuerden que dos... Y el punto sería de la gacela. Así es, falta de Jordi. Igual recordemos que en este segundo enfrentamiento... Reiniciamos. Reiniciamos las faltas, ¿no? Eso es importante. Ahora tiene una falta y Grace no tendría ninguna. Ok, no es que se suma. Vamos, arrancar a la cuenta de... Uno... Dos... Tres... ¡Combates! Y ahí van enfrentadas una vez más. Boy Coins chocando por aquí, por allá, girando. Y tratando tal vez no solo de sacarla, sino de que su oponente cometa una falta. Que le ponga un poco más cerca esa victoria. Vamos, 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 chicas. Ahí están. La tenemos. No quiere dar el brazo a José. No quiere girar. No quiere jugarse a perder el manejo frontal de la esférica. El manejo frontal de la esfera. Así es. Hay que tener cuidado con las faltas, chicas. Vamos, vamos, vamos. Todos no se cansan, no se rinden y es que este enfrentamiento es decisivo. Podría darle los puntos a la gacela o empatar la situación para Jodie, Fidi y González. Recordemos que ya tiene ya una amonestación, otra más y sería suficiente para que los puntos se los lleve la gacela. Vamos, chicas. Vamos, vamos, vamos. El agotamiento, Mitch. Vamos. Ahí las tenemos a la chica. Ya no empuja. Esto es como cuando te hacen empujar un carro y dicen... Hoy me parece que no. Ahí están las chicas. No va. Esto está en cámara lenta. Ninguna por aquí ni por allá. Se han quedado congeladas. Cualquier, la mínima error. La reacción la va a sacar. Le da la vuelta. Gira y retoma. Cuidado. Se le va a sacar. La vuelve a agarrar. Se le eleva y vuelve a caer en los brazos. Ahí va contra el contraataque. No. Cayó y salió. Uno a uno. Uno a uno. Y uno que no es ninguno porque son dos de tres los que tendrán que ganar. Así que este tercer enfrentamiento sería el definitivo. Las chicas están agotadas. Son las nueve y diez de la noche. Segunda noche. En la semifinal. Femenina naranja. Ahí las teníamos. La chica salía. Un golpe y salía Grace. Ahí estaba la gacela saliendo del círculo. Y esta es la última oportunidad para las dos. ¿Quién gane? Se lleva los puntos de la prueba. Ahí está Jordi. Súper agotada por este Pepo y Trullo. Pero tienen que continuar, chicas. Vamos a darles unos segunditos más de tiempo. Ahí está Jordi incorporándose. Muy bien. Ahí está Jordi. Y Carlos DJ Lira, mira. Ahí está listo para atender a la gacela. Así es. Preparado, chicos. Y me gusta porque el papá le da algo. Carlos Lira le da algo. Es como que... ¿Cuál es el mejor coach? Me gusta, me gusta, me gusta esta competencia que hay aquí también de coach. Vamos. Chicas preparadas entonces para arrancar a la cuenta de... ¡Uno! Buena posición. ¡Dos! ¡Tres! ¡Combate! Ahí está nuevamente enfrentada la chica. ¡Pim pum pum! Como dice Edu. ¡Ay, ay, ay! ¡La sacó! Salió, salió, salió volando. Y así es como se aseguró este punto, Josh. Ahí está. Mira, no puede ni levantarse entre las dos. No puede levantarse. No le dio oportunidad de nada. Ahí está. ¡Boying! Mira. Sin darle chance a nada. A nada. Le dijo. ¡Ah, ah! ¡La sacó volando! Muy bien. Puntos que se suman a la tabla de Josh D. Speed. Y González. Y vamos a recordarles cómo está la situación hasta el momento. Diecinueve puntos para Josh D. Y catorce para Grace Lagacela. La diferencia, les digo, empieza a notarse. Hoy arrancaban con pocos puntos de distancia. Pero ahora sí. Son cinco los puntos que las separan. Y chicas, cada vez se acorta más el tiempo. Llegamos a la noche tres y es la noche decisiva. Así que cualquier oportunidad, cualquier juego es importante. Así es. Pero ellas seguirán enfrentándose. Todavía nos quedan más juegos mentales, físicos. Y sobre todo, ninguna ha cedido. Ninguna se ha sentido derrotada aún cuando se han desmayado y colapsado. Así continuamos enfrentándonos en esta semifinal del equipo Naranja y Combate. ¡Gracias! 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 Tienes corazón. ¡Gracias! Tienes garra. Tienes sueños. Y para cumplirlos, solo tienes que ser tú. ¡Atención Guayaquil! Ven al casting el sábado 13 de enero, de 9 a 18 horas. Demuestra por qué eres un combatiente. Debes ser mayor de edad. Traer tu célula y lo más importante. ¡Tienes ser tú! Zumbate, te está buscando. Y ahí teníamos a las chicas. Este era el primer enfrentamiento de la noche. Un enfrentamiento que le daba la victoria a Chosdi, pero que también empezaba a dar a notar el cansancio que tenía la gacela. Y es que ella estuvo entrenando. Al parecer esa resistencia, en lugar de sumarse, le estuvo yendo en contra. Así es, tanto entrenamiento quizá la dejó agotada para estos días tan importantes. Ahí estaba Chosdi tocando la campana. La primera campana de la noche, señores. Le daba dos puntos a Chosdi y uno para la gacela. Y continuamos en esa segunda prueba donde los separadores eran la parte crucial. Súper importante, en la que debían administrar correctamente su energía, su fuerza para llegar así hasta el final con el rompecabezas. Así es, Mitch. Y ahí teníamos los colores. Colores que se le complicaron un poco. Nada más y nada menos que esta lectura de color a Chosdi González. Los errores en la primera pasada y uno en la segunda. Luego de que Grace tuviera solo un error y ninguna en la segunda, se llevaba estos puntos y llegaban a demoledores. Deboledores en que las chicas lo dieron todo. Derribaron, devolieron esa pared y lo hicieron muy bien. Cuatro segundos de distancia fue lo que hubo entre Chosdi y Grace. El tiempo no le fue suficiente. Y es así como Grace quedó en segundo lugar y Chosdi en primero. Ahí estaban también en Pepo y Trullo donde las cosas parecían estar muy parejas. En el primer enfrentamiento, pues se llevaron, se llevó los puntos la gacela. En el segundo, Chosdi vino con todo, con toda la fuerza. Así logró sacarla del círculo. Las clases estaban por definirse en el tercero, en el que de un solo golpe, mira. Chosdi sacó completamente la gacela y se llevó los dos puntos. Así es, pero ahora sí, señor Raboz, que se viene. Lo que se viene a continuación es tuerca submarina. Tuerca submarina. Dos tuercas tendrán que sacar. Ojo con los resbalones, chicas. Ojo con sus resbalones porque hay que tener mucho cuidado. Muy bien, chicas. Una prueba más, una oportunidad más. Ok. Recuerden que no pueden subir y seguir desenroscando la tuerca. Así es, solamente hasta el tope hay que llevarla, ¿no? Arrancamos. A la cuenta de uno. Dos. Tres. ¡Cúmate! Ahí están las chicas empezando a desenroscar la primera tuerca. Recuerden que solo deben subir dos tuerquitas hasta el final. Ahí están Grace, la gacela y Jody González. Me parece que lleva a la delantera. Sí, señores. Se sumerge nuevamente. Y Jody, 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 Jody Speedy no quiere darle tregua en ningún juego, ¿ah? Así es, se le empieza a complicar la respiración a Jody. Vuelve a salir y ahora se empata esta situación. Cualquier cosa puede suceder, vuelve a tomar el aire. ¡Cúmate! ¡Ay, ay, ay! ¿Quién será? ¿Quién será la primera que tope? Están casi iguales, casi iguales. Pero hoy es Josti González. Pero no toca la campana. ¡No tocó la campana, Jody! ¡Gray! ¡Gray, Grace, Grace, Grace! ¡Gray tocó la campana! ¡Se olvidó de tocar esa campana, señores! ¡Es un error técnico, pero error! ¡Ey! ¡Ey! ¡Error al fin! Error que casi me saca los dientes a mí también. ¡Cuidado! ¡Casi me vuelan los dientes! ¡Casi me vuelan los dientes, compañero! ¡Dios mío! ¡Ahí la teníamos! Jody termina primero, pero se olvida. ¡Mire, dice! ¡Ah, qué lindo! Deja ver por aquí. Vamos a ver por acá. Y ella sale, pero como tiburón, cuando hacía esa escena en la que se te trepa el yate. Salió del agua directo a la campana. Hizo un salto increíble. ¡Ahí está! Sigue haciendo la respiración técnica que le enseñó el coach Morán. ¡Ahí está la tabla! Una pequeña distracción que le cuesta muchísimo a Jody. ¡Ahí está la tabla! Jody González, 20 puntos. Grace empieza a recuperar con 16 puntos. Así es, Michi. Y ¿sabes qué? Mucha de la gente nos dice, ¿qué estará pasando tras cámaras? Cuando nos vamos a una pausa o de repente... ¿Qué pasa de todo? De todo, de todo. Y lo pueden saber así de fácil, siguiéndonos en RTS Sub-Combate-S. Y podrás vernos, míranos ahí. La segunda pantalla con la que ustedes tienen que seguir el programa. ¿Qué pasa con los chicos en el corte? ¿Con quién conversa? ¿Qué hace Jody Ben? Ahí va a ver todo el figurín que tienen nuestros camarógrafos también. Ahí van a ver increíble todo, chicos. Todo lo que pasa tras cámaras. Mira, por ejemplo... Vaya, vaya para allá. Ahí, mira, mira. Mira, ves a TT, por ejemplo, cómo baila y hace la maraca acuática. Mira, todo esto, todo. Todos los pormenores, lo que hablan, lo que no hablan. ¡Ay, ay, ay! Mira, aquí la tenemos. Ay, me gusta, me gusta este plano, mira. Ahí, me gusta. Y ahora vamos para acá, vamos para acá. Mira todo lo que tienes por aquí. Mira, Monty se pone a bailar en todos los cortes. Dale, Monty, hacia abajo. Puedes ver, mira, por ejemplo, mira lo feo que baila Fercho. Todo lo puedes ver, todo, todo. Y aquí puedes ver lo que conversan estos dos chicos, todo lo que conversan. ¿Qué dijo los labios? Rocío, por favor, revise lo que dijo. Ahora sí. Vamos a verlo, vamos a verlo. Pero ahora sí, ya lo sabe. Así se puede ver usted, nos puede ver. Mira, ahí puedo ver. Ahí está, mira. Ahí, ahí. Ahí, me empujo yo. Así es. Prepárate, señores, porque todo lo puedes ver en vivo. Pero esto, esto, esto es lo que se viene, porque se están enfrentando en esa semifinal. Las chicas del equipo naranja. Hoy, la segunda noche de enfrentamientos. Pero esto continúa. Una de ellas mañana abandona el combate. Y otra pasará a la gran final. Así se vive esta noche de semifinal femenina del equipo naranja en combate. Y otra pasará a la gran final. Y continuamos con esta semifinal femenina del equipo naranja. Ahí las tenemos a las chicas. Nada más y nada menos en tuercas submarinas. Dos tuercas en la cual estaban pegaditas, pegaditas, una al lado de la otra. Parecía que Jody ya tenía esa victoria al final. Pero lamentablemente se le iba una regla básica. Y era dar el campanazo final. Es así como Grace salía directa del agua a tocar la campana y se le adelantaba a su oponente. Llevándose así estos dos puntos. Miren cómo salía ella del agua disparada. Esta chica volaba a llevarse esos dos puntos. Y como flipper, mira, como flipper, toca primero, saluda, mira, descansa, respira y dice... Ajá y... Como tiburón salió. Increíble. A mí una vez, una vez yo estaba bañándome allá en el río Vince y me saltó un chalaco así igualito. Oiga, así... Y agarró los dedos. Mire, un segundo de desconcentración. Jody González le costó, pues, dos puntitos que no se pudo llevar. Muy bien. Pero está tranquila. Parece que está descansando. Ya a estas alturas con el cansancio ya la cara no hace ni gestos ya. Las chicas no saben si están tranquilas, están felices, están tristes. Está el mismo gesto, no quieren ni gestionar. Así es. Señor Rabosque, se viene. Se viene a continuación pulsadores. Machuma. Pulsadores. Las chicas tendrán una categoría muy interesante. Capitales del mundo. Así que mucha atención. Recuerden que cuando una toca, el otro pulsador se desactiva automáticamente. ¿Ok? Se bloquea. Se bloquea. Así es. Que también estuvo haciendo circuito en la mañana. Vamos, ahora sí estamos listos. Nos preparamos. ¡Vamos! Uno. Dos. Tres. Combate. Muy bien. Capital de Brasil. Campana, timbre, espere. Todavía no. Grace ya se prendió. Muy bien. Brasil. Muy bien. Chicas, corrección. No hay campana. Termina la pregunta y automáticamente pueden contestar. Ok. Punto para Grace. Así es. Ah, no. Anulado. Hay que esperar el timbre. Muy bien. Muy bien. Ya. ¿Cómo suena el timbre? Lunita. Eso no, estamos ya. Anulada la primera pregunta. Tranquilas. Así es. Ok. Ok. Y chicas, prepárense para responderme la capital de Polonia. Ajá. Este. Chicas, este. Este es el timbre que hay que esperar. Ya fue bien capital. Vuelve a casa. Este. Ya sonó el timbre este. Muy bien. Era Varsovia. Varsovia. Muy bien, chicas. Capital de República Dominicana. Muy bien, Grace. Santo Domingo. Correcto. Santo Domingo. Muy bien. Y aplaude DJ Lira atrás. Bien, bien. Concha le vale. Si te la ha sabido esa. Concha le vale. Cuidado. La siguiente dice así. Capital de Israel. Israel. Jerusalén. Muy bien. En cambio, Diosdí dice, no puede ser. No puede ser, no. Vamos, chicas. Siguiente. Capital de México. Ciudad de México. Correcto. Muy bien, Grace. Muy bien. Vamos por la siguiente. Y esta dice así. Capital de Portugal. No escucharon, Lunita, otra vez. Creo que está bajo el timbre. Oye. Liz Boa. Liz. Ya, ya fue. Ya, Lunita. Ya fue. Ya fue. Claro. Es como una mezcla de Liz y Boa. Boa. Liz Boa. Vamos. Capital. Atención. Capital de Bolivia. Ah, Bolivia. La Paz. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Tiene Sucre o La Paz. Capital Económica. Así es. Tiene la cualquiera de las dos. Sucre o La Paz. Cualquiera de las dos. Vale. Y se lo digo porque cuando estuve en Bolivia hace dos años me explicaron bien toda la situación. Después se la explico a otras cámaras. Ahora sí. Les juro, yo no sabía. Es verdad. Uno aprende. Ahora sí. Muy bien, Edu. Continuamos. La siguiente capital donde no saben en este mismo momento agarra un taxi y la manda a la casa. Ecuador. Alguien se adelantó. Se adelantaron. Se prendió por acá. Se le prendió justo cuando era adelantado. ¿Ya vio? Quito. Correcto. Pero después sonó. ¿Cómo sonó? Así es. Ya usted ya ni escucha. Ya está. Es como qué. Ya está. La siguiente dice Asimich. Capital de Cuba. Ahí se prendió. Chica. Tengo desbaratada la mano. La Habana. Muy bien. La Habana, La Habana, La Habana. Me gusta, me gusta. Eso, La Habana. Ahora se viene la siguiente capital. Y esta me gusta, me gusta esta capital. Poco fría a veces. Y es la capital de Rusia. Ya que no dio tiempo, pero que ni diga. Pues en el Ayal está. Moscú. Moscú. Me gusta, me gusta. Muy bien. Hago el baile todo yo para que vea. Siguiente. Ese lo aprendí también. Por allá. Siguiente. Dice así. Capital de Paraguay. Uruguay. Oiga. Mírala. Muy bien. Montevideo. No, es Uruguay. Pero vos te equivocaste de capital. Son vecinos, pero no. Eso no es guay. Guay. Muy bien. Vamos. Ahora sí. Nos vamos con la... Asunción era, chicas. Vamos, la siguiente dice así. ¿Lista, chicas? Capital de España. España. Grace. Madrid. 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 Muy bien, tía. Es que lo has hecho perfecto. Esa es la capital. Y escúchenme bien. Escúchenme bien. Atención. ¿Qué? 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 Con seis a dos. Esta prueba es de... Así es como va sumando puntos. Grace, la gacela, naranja. Y empieza a acercarse a Jossi Espine González. Jossi que tiene 21 puntos. Y Grace, la gacela con 18. Muy bien. Ahí fue. Ahí va remontando de a poquito a poquito la querida gacela. Pero Jossi no se queda atrás. Ambas han hecho un trabajo. Increíble en esta noche. Tres puntitos las separan. Así es. Y es que recordemos que solo una, una de... Me está poniendo esa canción muy bien. Solo una. Solo una de ellas pasará a la final. Solo una pasará. Pero ¿sabes qué? Mi pregunta y la que se hacen muchos al respecto es... Fernando Montiel. ¿Qué estará pensando en este momento? ¿Quién quisiera, Fernando, que entre a la final? ¿Cuál es su estrategia? Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Combate! Grace y Jossi están en la semifinal. Pero las dos tienen pro y contras. ¿Y quién mejor para hacer un análisis de estas dos combatientes que su DT? Fernando Montiel. ¿Qué opina el DT Naranja con respecto a Jossi y Grace? Para mí el día estuvo súper interesante en el sentido de que hubo pruebas muy variadas, que eso me gustó. Estuvo empatado en un momento, pero a mí la preocupación que me llama la atención, o sea, la razón que me preocupa a mí más es el hecho de que Grace es muy débil físicamente. Me gusta la resistencia muscular que tiene, pero no tiene fuerza muscular, que son las cosas diferentes. Entonces la final es muy pesada, no solo el circuito final, los tres días previos al final hay muchos juegos, hay muchas cosas. Yo sé que todavía puede clasificar y sé que si se esfuerza puede llegar a la final. Y como yo siempre les digo, yo voy a jugar con el equipo que llegue, sea quien sea y la estrategia se va a armar con esos tres que lleguen. Pero sí me preocupa la falta de fuerza definitivamente de Grace porque no pensé que eso iba a pasar. Mira, Jossi hizo muy bien, Jossi de hecho el juego de Grace se lo ganó. La torre, todo el mundo ya lo daba por contado, es más, yo me imaginé que queden tal vez empates hoy por el hecho de los juegos que había, más o menos haciendo un pequeño análisis, pero le ganó en su juego que es la torre y eso habla muy bien de Jossi, que sigue tratando de superar sus debilidades, que es el objetivo, fortalecer más en lo que ya eres bueno y mejorar en lo que eres débil. Entonces habrá que esperar mañana y pasado, pero me gustó mucho el hecho de que igual no se rindió nunca, a pesar de estar cansada siguió, igual con las lianas y las argollas. Me veo muy bien a Jossi también. ¡Ahí teníamos a las chicas en esta segunda noche de enfrentamiento del equipo Naranja! Estaba nada más sin nada menos que en cilindros... Con cerrucho, ahí estaban las chicas empezando la noche luchando por cada uno de esos puntos. Grace, la gacera trataba de alcanzar a Jossi, pero mantenía ella en un ritmo tan bueno que fue muy complicado. Y es así como los primeros dos puntos de la noche se sumaron a la tabla de Jossi González. Así es una noche bastante dura para ambas chicas, llena de agotamiento. Y ahí estaba nada más sin nada menos que armando un rompecabezas con toda la fuerza y llevándose también esos puntos Jossi González. Cada una con sus fortalezas, sus debilidades también. Y a pesar del cansancio, la concentración le jugaba a favor en muchas de las pruebas a Grace. Por ejemplo, en lectura de color, la cual ella solo cometió un error en los dos rounds. Pero también demostrando que Jossi es imparable. Tiene una fuerza, una fortaleza impresionante. Aunque te digo que en esta prueba, justamente, demoledores, ambas demostraron estar muy, pero muy parejas. Seguimos, Mitch, con una noche luego de ver este pepuitrulo que es ahí, si fue que dijo ya hasta aquí llegué. ¡Bum, pam, plum! ¿Qué se viene ahora, señor La Voz? Se viene, ¿cuánto dice? ¿Cuánto dice? Juego que fue muy polémico. Pero ya los chicos saben la estrategia, saben cómo hacerlo de la mejor manera. Así que depende de ustedes, chicas, una prueba más. Arrancamos entonces con cuánto dice a la cuenta de... Es por tiempo, recuerden. A la cuenta de... Uno. Dos. Tres. Combate. Tres. 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 ¡Gracias! 54 segundos fue lo que duró Grace Lagacela ¿Ya? ¿Ya se terminó? Esto es así Se terminó Ya se terminó Cuando uno se equivoca se termina la prueba Y es el turno de Jody González 54 segundos Jody González Con 55 Usted ya se llevaría estos puntos ¿Está lista para arrancar? Concentración total Recuerde que es por tiempo Y empezamos a la cuenta de 1 2 3 Combate 2 2 3 2 3 2 3 3 Gracias por ver el video. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡51 segundos! ¡Estuvo a nada! ¡Eso quiere decir que son dos puntos son para Grace Lagacela! Se sorprende, se ríe y dice, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Y como le hemos dicho Edu, cualquier cosa puede pasar definitivamente, no deja de sorprendernos la forma en la que cambia la situación aquí. Como dicen en mi barrio, así es el fútbol, señores. A veces se gana, a veces se pierde, pero por ahora se llevó los puntos Lagacela. Y vamos a ver cómo se empiezan a acercar una vez más. Ahora sí quiero ver, por favor, cómo está la tabla en este momento, porque Lagacela sorprende. Ha regresado al juego, se podría decir. ¡22 a 20, Mitch! Se acorta una vez más y ¿sabes qué? Así arrancábamos esta noche y te digo, así, con esta distancia es la que estamos ya por terminarla. Se enfrentaban en cuanto, dice, 54 segundos Lagacela dijo, ya está. Hasta aquí llegaron estos puntos, pero no. Al segundo 51 se le iba el nerviosismo a la mano y quedaba fuera. Con 51 segundos, Justy Esquiri González. Increíble, increíble cómo las cosas cambiaron. Son solo dos puntos, las separan en este momento y todavía tenemos tiempo para otro enfrentamiento. Así es, Mitch. Pero antes, pero antes, recordemos que... ¡Ay, ay, ay! Algunas están relajadas, tranquilas, pero... ¡Ah, ah! Las chicas del Equipo Azul. Pero, pero, ¿sabes qué? Antes de continuar, veamos, veamos esto, vamos a recordar. ¡Garra! ¡Pasión! ¡Compromiso! Voluntar Voluntar Perseverancia Este jueves, semifinal azul, mujeres. ¡El combate es real! Y es así, Mitch, como nada está dicho, Lady Jessly, la emperatriz y empresaria heredera, ha llegado a dos finales. Así que, prepárense. También tenemos una Sara Tocana que viene decidida. Y una Yuri Bet Cornejo que ha estado también en finales y que esta, dice, no va a ser la excepción. El día jueves empezarán a enfrentarse. ¡Amigas y rivales! ¡Así es, señores! No se puede perder ese enfrentamiento entre amigas y rivales. ¡Porque estará buenísimo! Y la Jessy, Sara o Yuri Bet, la que se encargue de sorprendernos a todos. Eso ya lo veremos en esta semifinal femenina del Equipo Azul. Y mi querido Luna, me parece que la I de la canción está de más. Algunas son amigas y otras son rivales. Nada que son amigas y rivales. No se mezcla eso. No se mezcla, no se mezcla. Aquí nada se mezcla. Esta prueba estará pero durísima. Tres chicas enfrentándose. Tres azules. ¡Un solo cupo para esa gran final, señores! ¿Cuál es su favorita? ¿Quién quiere que llegue? Eso no se lo puede perder. El día jueves empezarán a enfrentarse. Y el lunes conoceremos cuál de ellas estará en la gran final. Mientras que dos le dicen adiós a combate. Muy bien, y ahora sí, señor La Voz, ¿qué se viene? Se viene a continuación Calambre Chino. Calambre Chino, una prueba en la que Josie nos ha sorprendido y la gacela también. Yo me atrevería a decir que ambas son buenísimas para el Calambre Chino. Bien ubicadas, chicas, desde el inicio. Recuerden, llamado de atención. Y fuera. Y fuera. Chau, chau. Te digo que después de todo el trajín que han tenido ellas... No, no, no. Dificilísimo va a estar ese dolor ahí abdominal. Chicas, ubicando. Muy bien. Ahí está. Pongan los pies en la posición correcta, chicas, por favor. ¿Listas? Arrancamos a la cuenta de... Uno. Dos. Tres. Combate. Ahí están. Quedan siete minutos, chicas, y vamos a ver si logran aguantar hasta el final. Siete con diez. Ojo, Mitch. Si ambas están así, resistiendo hasta el último minuto de programa, las dos se llevarían sus dos puntos. Caso contrario, obviamente una sería la ganadora. Son siete minutos que tendrán que resistir y aquí están, concentradísimas. Ellas quieren sí o sí llevarse esos puntos o al menos anular la puntuación del otro llevándose las dos la victoria. Y en este momento si gana la gacela podría colocarse puntera en esa tabla. Todo pasará en este momento, chicas, así que resistir. Siete minutos con diez segundos es lo que tendrían que aguantar. Les voy a explicar, mi querida Mitch, qué pasaría si gana la gacela, por ejemplo. Veintidós puntos tiene Jordi y veinte tiene tres. Si suma dos, son veintidós y Jordi cae en veintitrés. De verdad, es correcto. Es que no, es que... Estamos haciendo números aquí. Estoy motivando a la gacela, Edu. Vamos, vamos, chicas, que ambas pueden lograrlo. Esa distancia puede ser mucho más corta, en todo caso. Así que, a resistir. Un punto, imagínate, un punto. Un solo puntito para la noche final. Y mañana, como dijo Michael Jackson, this is it, será todo. Ahí estarán enfrentándose las chicas. Y la verdad, que la fuerza las acompañe. Mañana. Ay, ay, ay. Vamos, 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 vamos. Ahí están concentradísimas. La verdad, es impresionante. Como les digo, ambas se han levantado. Hemos tenido una Jordi que también estaba muy agotada. Una Grace que se desplomaba ya en los primeros enfrentamientos. Parecía que se retiraba. Mira, vio ese video y se recargó de gasolina F, gasolina familia. Ahí está. Muy bien, chicas. Vamos, continuamos con la posición correcta. Cuidado también con los llamados de atención. Recuerden que uno será suficiente para que abandonen inmediatamente la prueba. Ahí está. Justy González y Grace. La gacela naranja. Ambas le han dado a su equipo victorias con este juego en ocasiones anteriores. Así que las dos son muy buenas en este juego. Así es, mi chamba. Tienen, te digo, un abdomen plano. Porque eso también, ¿ah? Es parte fundamental. Es fundamental para esta prueba porque es puro abdomen piernita también que tiene que uno ir levantando. Y ahí es como están las chicas. Vamos. Concentrense. Mucho cuidado, Jordi. Cuidado, Jordi González. Jordi. Conmoverse porque puede ser causa de que se retire del juego. Así que mucho cuidado. Parece que se estaba acomodando nada más. La gacela no se ha movido. Ha estado ahí. Tranquilísima. Concentrada. Resistiendo en este calambre chino decisivo. Así es. Este es el calambre chino de la verdad. El calambre que la pondrá a un punto de distancia. O seguiríamos marcando un poquito más por el lado de nuestra querida Jordi. Cuatro minutos de programa. Está impresionado. Casi, casi toca Jordi González. Cuatro minutos nada más. Es lo que tiene que aguantar, chicas. Así es. Cuidado con rendirse. Están nerviosísimas. Están nerviosas que hasta Analy Bermeo en las noticias se está levantando las piernas. Tocó, tocó Jordi, señores. Esto quiere decir... Yeah. ¡Listos! ¡Dos puntos son para Grace! Un punto para Jordi. El papá la abraza. Le dice, papá, ahí estamos. Vamos que seguimos en la lucha. También celebra Grace. Increíble, señores. No puede ni bailar ya. La pangora está pero acalambrada. ¡Hazla al tope! ¡Impresionante! ¡Un solo punto, señores! ¡Ahí está la tabla! ¡La tabla! ¡Chocci González, 23 puntos! ¡Crey Lagacera, 22 puntos! ¡Mitch! Te digo... ¡Impresionante! Así vivíamos también esa semifinal con los chicos del equipo azul. A nada de distancia. Con muchas, muchas, muchas opciones y oportunidades, sobre todo. Y mañana podría traernos sorpresa este resultado. ¿Quién usted quiere en ese enfrentamiento final? ¿Será Jordi? ¿Será Grace? Ambas han demostrado que están listas, que están preparadas, pero que, sobre todo, tienen el corazón y la garra que se necesita para defender los colores de su equipo. ¡El equipo naranja! ¡Así es como terminan las cosas, señores! ¡Un solo punto! ¡Se van a las chicas de ese puesto! ¡Ese puesto tan anhelado junto a John Alex! ¡El rifle álava para defender a su color! ¡A su equipo! ¡En la gran final de combate! ¡Ahí estaban! ¡23 para Josti! ¡22 para Lagacera Naranja! ¡Así es, Mitch! ¡Está, pero muy cerquita a esa tabla! ¡Las chicas han tenido una noche increíble! ¡Una noche con varios enfrentamientos físicos, mentales! ¡Demostrando que están aptas! ¡Ahí las tenemos! ¡Sin creerlos! ¿Quién será que acompaña a John Alex el rifle álava? ¡Josti! ¡O tal vez... ¡La gacela! ¡La gacela! ¡El único que está ahí! ¡Pero tiesito! ¡Es John Alex! ¡Que fue el primer combatiente en clasificar! ¡Derrotando a Yuribet Cornejo! ¡Semanas atrás! ¡Ahora! ¡Ese puesto! ¡Está bastante! ¡Pero no por mucho! ¡Mañana conoceremos! ¡Cuál de las naranjas se lleva a usar! ¡Y luego! ¡Cuál será el otro hombre! ¡Así es como se empiezan a armar! ¡A conocer cada una de las fichas de estos! ¡De los equipos azules y naranjas! ¡También, señores! ¡También, señores! ¡Mañana los esperamos para la última noche de semifinal femenina del equipo naranja! ¡No se la puede perder porque mañana una de ellas llegará a la final y otra abandona el combate! ¡Hasta mañana, Ecuador en tiro! ¡Esto fue Los Pases! Todo el mundo sabe que combate bacán, todo el mundo sabe que combate bacán, todo el mundo sabe que combate bacán. El equipo naranja. El equipo azul. ¡A ver! ¡Lunidad! La vuelta, 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 la vuelta. ¡Equipo azul! RING 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 RING